Ella es Nathalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Nathalie Marcos. Hoy tenemos un invitado muy especial, un médico altamente reconocido, médico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además es maestro en nutrición, es su pasión, nutrición clínica y doctor en nutrición clínica por la Universidad de Nahuac. Tiene un diplomado en inmunología, aparte es investigador, sistematización médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en obesidad, trastornos de la alimentación por la Universidad de Nahuac, en antropometría y SAC nivel 2. Y ahora es docente además de la Universidad de Nahuac y de la del Salle, miembro del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud. Siempre investigando en lo último, mi doc. Bienvenido, mi querido Fernando Leal. Muchas gracias Nathalie por la invitación. Estoy muy contenta. Feliz de estar contigo. Hemos trabajado juntos, él y yo en el Bienfest, en el panel de discusión. Pero nunca había tenido el privilegio de tener aquí en mi oficina para poder platicar. Y bueno, pues aprovecharte en todo lo que nos tienes que compartir hoy. No, pues muchas gracias y también al público por estarnos atendiendo. Muchas gracias. A ver, mi doc. ¿Qué te llevó a meterte como médico en la nutrición? Esa es una pregunta súper interesante porque realmente los médicos no estudiamos nutrición. De hecho, y todo el mundo lo sabe, esto no es un secreto, el gremio médico como que todavía no entiende la importancia y el rol de la nutrición. Lo están dejando netamente como un aporte kilocalórico. Y entonces cuando yo empecé a estudiar medicina me di cuenta que muchas de las moléculas que nosotros aportamos en la nutrición provocan algún cambio metabólico y que eso a la larga va a generar salud. Posteriormente me empecé a entrar en el campo más genético, más molecular y vimos los efectos en la epigenética, en la nutrigenómica, sobre los tratamientos muy específicos donde no se puede avanzar. Problemas neurológicos, problemas inmunológicos. Entonces decidí abarcar una especialización. Incluso cuando mis colegas, yo les comentaba, oye, pues, ¿qué vas a estudiar? Yo estaba perfilado para cirugía y les dije, no, la nutrición va a ser lo mío. Y se extrañaron todos. Sería como loco. Era el loquito del barrio, ¿no? Entonces ahorita ya estoy mucho más adentrado en la nutrición. Precisamente abarcando temas en investigación de patologías que aparentemente no se pueden curar. A ver, nosotros empezamos con problemas neurológicos porque las neuronas aparentemente no se regeneran. Y nosotros estamos haciendo investigaciones muy profundas en donde hemos hecho avances muy importantes en todas las áreas neurológicas. Y actualmente estamos trabajando sobre regeneración neuronal, sobre reparación del sistema nervioso. Y hay investigaciones muy bonitas y, pues, bueno, agradezco que me invites a hablar de este tema porque toda esta investigación se queda en un laboratorio, ¿no? ¿Qué te diste? Sí, la verdad, no sale al público en general. Y lo que nos surge, y creo que tú estás de acuerdo en eso, es que cada vez la gente tenga más información del tema. O sea, en lo que llega el artículo de investigación que acabas de posponer, que duró cinco años la investigación, a que el gremio médico lo maneje y que el gremio médico lo lance a la población general, van a tardar diez años. En México y Latinoamérica llevamos un retraso probablemente de diez años en investigación. Y ahorita tenemos que ir lanzando esos proyectos porque en México estamos haciendo muy buena investigación, la verdad. Es cierto, hay muy buenos investigadores. Así es, así es. A ver, Viker, Vifer, dices aquí. ¿Qué papel ejerce la nutrición en el cerebro? ¿Es importante lo que comemos? ¿Repercute en nuestras neuronas? Mira, fíjate cómo son las cosas. El 40% aproximadamente de toda la energía que se requiere en el cuerpo la va a ocupar el cerebro. Si hay un cerebro o un sistema nervioso afectado o dañado, esto se incrementa. Si tú tienes, aparte del daño neurológico, un daño gastrointestinal, porque el eje que forman entre el intestino y el cerebro no es que sea un segundo cerebro, es que es un solo sistema nervioso. Es una comunicación bidireccional. Si hay un daño ahí, entonces puedes ocupar hasta el 60% de todo lo que comes. Y te lo estoy diciendo solamente el daño o el efecto que nosotros tenemos a nivel kilocalórico. Pero si nos metemos a nivel funcional, nosotros cubrimos funciones de defensa con la barrera hematoencefálica, la reparación de las células nerviosas y tenemos siete fenómenos que abarcar. La neurogénesis. La generación de nuevas neuronas. La generación de nuevas neuronas. La neuroregeneración. La reparación de neuronas ya existentes. La conexión, la plasticidad cerebral, que es la reconexión de esas neuronas. Posteriormente, la sinaptogénesis. O sea, la generación de conexiones sinápticas. La generación de nuevos axones o de comunicación. O sea, de los conductos que van a transmitir electricidad. La mielinización. Y la formación de neurotransmisores. Todas las enfermedades neurológicas pasan por una lesión de estas siete que estoy mencionando. Y la nutrición interviene en esas mismas siete. Queremos rehabilitar a las personas o queremos habilitar a las personas si no les damos el sustrato químico. Y eso es ilógico. Hasta hace unos años, 2000, 2002, se pensaba que la regeneración de neuronas no existía. Ahora se sabe que la regeneración se da en el área dentada del hipocampo. Migra hacia la corteza, hacia otras partes. Pero las neuronas duran muy poquito. Y ahorita lo que hemos visto es que la gente ya es mucho más funcional. Hicimos una investigación muy bonita recientemente en donde hicimos caminar a niños en tres meses que no pueden caminar. Y entonces ahí es donde decimos, oye, está pasando algo importante. Ya también estamos haciendo investigación en ratas porque queremos saber cuál fue el fenómeno que ocurre en esos niños tan rápido. Y vamos a promover ahorita un nuevo protocolo de investigación que empezamos el 16 de enero. Vamos a hacer otro proyecto de investigación abarcando 144 niños que no pueden caminar con parálisis cerebral para poder resolver ese problema. ¿Por qué tomamos ese tipo de niños? Y fíjate que es donde viene ya el nexo con esta pregunta. Porque se supone que un niño con parálisis cerebral no puede regenerarse, no puede curarse. Y nosotros pensamos, ¿cuál es el paciente más complejo? Si mejoramos a ese paciente, puede mejorar cualquier otro. Es más, hemos hecho investigación en Parkinson y las cosas van bastante bien. Pero todo basado en las reglas epigenéticas, en el estilo de vida. El gran problema es que las personas no quieren abarcar los cambios del estilo de vida. Ahí es donde estamos complejos porque en un protocolo de investigación los metemos como si fuera un Big Brother. O sea, o lo haces o no puedes participar con nosotros. Pero en la vida cotidiana, por ejemplo en diciembre, es como decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Vas a mantener un estilo de vida saludable, vas a mantenerte ejercitado. Es muy complejo. Entonces todavía tenemos mucho que avanzar. O sea, yo creo que aproximadamente un 10%, 5% de las personas realmente se encuentra sensibilizado de que los cambios de hábito son los más importantes. Incluso la sociedad médica no lo hace. Y ese es el motivo principal por el cual nosotros tenemos que impulsarlo. Los médicos no actúan predicando con el ejemplo. Ese es el reto. Llegas al doctor, mi mamá tuvo un derrame cerebral. Nunca te pregunta qué come, qué le estás dando. Le estás dando omegas, come ácidos grasos, con qué cocinas. Es un aceite hidrogenado que va a dañar más todo el proceso inflamatorio. Ese es el tema. No, claro. Y te voy a poner un ejemplo. Yo realmente empecé en el 2004 a abarcar a pacientes neurológicos. Primero me mandaron a alguien con miel o meningocele. El miel o meningocele, bueno, pues es la continuación de la espina bífida. O sea, la espina estaba totalmente afuera. Y esos niños no pueden caminar siquiera. No pueden encontrar los esfínteres. Y entonces cuando lo empezamos a tratar con un soporte, que yo empecé a diseñar, empezó a mejorar el niño. Pero la terapeuta no me lo mencionó. Y me empezó a mandar más niños con Down, niños con autismo, niños con TDAH. Y entonces los empecé a tratar, pero yo no sabía ni quién me los mandaba. Al pasar un año me dijo, mira, estos son los que te mandé. Se presentó conmigo. Estos son los que no te mandé. Y mira cómo avanzaron los que te mandé y los que no te mandé tal. Pues ella me tomó como la parte ciega del estudio. Y ahí comprendí que teníamos que empezar ese trayecto desde el 2004. Y curiosamente en el 2010, Gustavo Cerati cayó en coma. Y entonces yo con ella la investigación dije, no, tengo que hacer algo y se lo mando a su mamá o se lo mando a ellos a ver qué pasa. Y ahí estuve, dale, duro. Me ofrecieron una beca en el doctorado en el 2013. Y la tomé. Dije, bueno, pues voy a tomarla. Y lo primero que metí fue el protocolo de neuro. Y dije, no, pues con esto que he visto que han avanzado, pues los pacientes van a avanzar. Y recuerda que Gustavo Cerati tuvo un derrame cerebral tremendo. O sea, un EBC que lo dejó literalmente en coma. Lo que pasa es que las áreas, depende de donde afecte, esto fue en el tallo cerebral, pues le pegó a la respiración, al corazón, o sea, a todos los movimientos. No podía hacer absolutamente nada. Estaba conectado. Y entonces, cuando me autorizan el proyecto de investigación en la universidad, a la semana que se muere, mamá. No, no, dije, no, pues esto no puede pasar así. O sea, no puede pasar así. Porque incluso mi papá tuvo que quedarse a apoyarme en todo lo que yo estaba haciendo, en todas las cosas que desarrollamos. Y él también falleció en el 2013. Entonces, para mí fue muy doloroso porque dije, pues sí, él dedicó su tiempo y luego también este músico fue el motivo, pues lo terminamos y lo publicamos en el 2020 justamente, pero con muy buenos avances. Incluso si no lo hubiéramos grabado, Natalie, no hubiera, ni siquiera nosotros lo hubiéramos creído. Porque tenemos la evolución del día 1 hasta el día, hasta la semana 13 y son muy padres. Yo ahorita, pues he publicado algunos cuantos, me han invitado a algunos congresos más o menos a dar el esbozo del protocolo. Y pues la comunidad médica está muy interesada. Pero estamos hablando de que yo empecé eso en el 2004 y apenas en el 2022 se está sabiendo este tipo de avances. Estamos atrasados 25 años, muchachos. Digamos que vamos muy atrasados con esa información. Oye, y a ver, cuando estás hablando, ¿cómo sabes? Es que ahorita vamos a hablar un poquito de algunos suplementos interesantes para que la gente diga, a ver, tu protocolo, pero a ver, ¿cómo sabes que un alimento hoy te está dañando a nivel cerebral? ¿Cómo puedes identificar que lo que estás haciendo o tus hábitos te están dañando? Sí, es que... A la gente que nos escucha. Tendríamos que comprender que nosotros hacemos un compendio. El intestino es capaz de regular cuatro factores muy importantes. El primero es la inmunidad, o sea, las defensas en el cuerpo. El segundo es la inflamación. El tercero es el sistema nervioso, o sea, comunica todo el sistema nervioso. Y el cuarto punto que es muy importante es el metabolismo general. Tomando esas cosas, el intestino regula todo. Pero es que desde que estamos en la pancita de nuestras mamás, en la semana número cuatro se va formando el tubo neural, o sea, el sistema nervioso, y se forma el intestino, y de ahí se empieza a conectar todo. Entonces, una vez que se conecta todo, el intestino va diciendo, tú trabajas primero riñones, tu corazón te esperas tantito, y entonces ahorita se está apenas comprando esas conexiones. Cuando una persona consume alimentos que inflaman el intestino, entonces le pegan esas cuatro funciones. Y pareciera que esto que estoy explicando, pues es de la forma más sencilla que puedo, porque de alguna u otra manera, si estamos comiendo gluten, por ejemplo, es una situación que si no estamos produciendo las enzimas necesarias, porque hay gente que sí lo puede hacer, pero la mayor parte probablemente no, pueda llegar a inducir un cambio inflamatorio, un cambio en el sistema nervioso, un cambio en el metabolismo y un cambio en la inflamación. Pero cuesta mucho trabajo comprenderlo. Entonces, todas las alergias tendrían que cruzar con esto. Todos los pacientes neurológicos tendrían que suprimirlo. Es interesante lo que acabas de decir, porque justo acá tengo una paciente que lleva con depresión casi 50 años, ¿no? Y con problemas ahora de tiroides, autoinmune, y muy delgada, y no puede subir de peso, y tiene un trauma porque ha sido sometida a procesos muy duros por no poder subir de peso desde niña. Entonces, si baja un gramo, se apanica, porque tiene un trastorno de ansiedad por no comer. Y entonces, nunca entendió la relación, hasta que le hice una prueba nueva de microbiota y sale que tiene intolerancia al gluten casi, se le aquí, allá. Porque los anticuerpos de gluten salieron altísimos. Y se enoja conmigo, ¿no? ¿Cómo crees? Voy a enflacar. Y le dije, además tienes cándida, ¿no? Y entonces, cuando empieza este tratamiento, me dice, Natalie, te tengo que confesar la verdad. ¿Qué, qué? Me dice, te odié, pero hoy te amo. ¿Por? Y se me cambió hasta la depresión y el estado de ánimo. Me dijo, yo me levantaba de 10 a 12 de la noche a comer compulsivamente azúcar, azúcar, azúcar. Me dijo, y pan. Era la catadora de pan en el restaurante de mi familia. Y hoy lo que acabas de decir es la clave. Si tu microbiota está teniendo una intolerancia a un alimento, esto se va a reflejar en todos los aspectos de tu vida. La gente no lo entiende. No, no, y mira, y es así. O sea, nosotros en atención médica tenemos un protocolo muy específico en donde les decimos, a ver, ciertas cosas, lo primero que vamos a mejorar en usted es el intestino. O sea, yo iba a traer a mi compañero, no lácteos, no azúcar, no pan. Incluso les quitamos la sal. O sea, y unos dicen, oye, pero es que la sal es importante. No, el sodio lo podemos aprender de las fuentes, por ejemplo, las frutas. Hay personas que le pegan a las frutas con una... Es más, dicen, ay, ese es un pecado mortal. El plátano es lo que te va a casi matar, ¿no? Pero evidentemente yo no estoy tan a favor. Tenemos nuestros protocolos para ello. Puede haber muchas personas que se lo apoyen. Yo en lo personal no estoy a favor. Y otro de los puntos importantes aquí es que no solo eso, sino los colorantes de los alimentos. Ya todo está industrializado. Colorantes amarillos, colorantes rojos. Híjole, le pegan muchísimo. Los pesticidas que ocupan para poder cultivar en México. Los glifosfatos en el maíz. Y no solo eso, los transgénicos, el maíz transgénico. Aguas con esas cosas, ¿no? Es una barbaridad. Y tú mencionaste ahorita, por ejemplo, cándida. Pero cándida es uno de tantos microorganismos que nos pegan. El 80% de la población mexicana tiene parasitosis. Hasta no demostrar lo contrario. Entonces, un parásito puede provocar cambios radicales en esas cuatro líneas que te estoy comentando. Entonces, el primer paso para poder mejorar un paciente neurológico literalmente es corregir su intestino. Y para eso necesitas dar un tratamiento, yo diría, muy estricto. Hay personas que dicen, oye, tengo un día libre. Yo en lo personal no soy tan benévolo, pero... Al principio, para que vea cambios y para que se apague la inflamación del sistema inmune. Y para que la regule. Porque, mira, hay casos como el de tu mamá, que tiene un EBC. Me ha tocado casos literalmente de que las personas están postradas. Que con solo mover una mano es más que suficiente. Sí, está terrible. Y pueden avanzar rapidísimo. Sí. Recuperar el habla, poder otra vez caminar. ¿Cuánto te cuesta eso? Eso, ¿sí me entiendes? O sea, es un sacrificio. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de sacrificio, de aguantarte la situación. Pero vámonos a casos más sencillos. Una neuropatía. Gente que empieza a dejar de sentir en las manos, en los pies, que se les hormiguean. Que empiezan a tener problemas en la memoria. Es lo más común. Y tú puedes hacer efectos rapidísimos haciendo correcciones. Pero no lo vas a hacer sin un estímulo. Ahora, el otro gran tema es que la mayor parte de los médicos, cuando uno manda un esquema, a veces no estamos en concordancia para eso. Es así como... Y el descrédito, fíjate, lo más importante es, oye, ¿eso para qué te lo tomas? Eso no va a servir. Sí, sí, sí. Pero eso es porque no se... Tú tomes vitamina B, no la necesitas, ¿verdad? Tienes de los alimentos. Exactamente, justo. No, no, bueno, el otro día una colega mía, yo les comentaba en un foro, en un congreso, que era muy importante detectar que los pacientes que usan metformina... Claro. ...inhiben la vitamina B2 a nivel gastrointestinal. Pero no solo la B12, sino la B1, el hierro, las proteínas. O sea, hay una cadena de proteínas, los folatos. Y el uicuinol. Y entonces, una vez que lo inhiben, la neuropatía se acelera. Entonces, lo que le estamos dando de fármacos, y con esto no quiero decir que la metformina sea mala, no, no, no. Quiere decir que tiene un efecto secundario como todos los fármacos. Pero entonces yo les comentaba, oye, hay que hacerlo de forma profiláctica, o sea, inocularle, y no dárselo vía oral, sino dárselo intramuscular porque no lo va a absorber por el intestino. Y la doctora me dijo, no, yo solamente hasta que vea los títulos bajos, se los inyecto yo. Cuando los tenga bajos es porque ya venció todas las reservas, porque la reserva puede durar hasta cuatro años. ¡Qué horror! Pues sí, bueno, pero es que son ese tipo de cosas las que tenemos que ir dando pasos. Luchar todos los días tú y yo. Es como que te retrasen la tripa muchas veces, pero ya aprendí a reforzar, a respirar. Porque evidentemente, yo insisto que todos los médicos deberíamos de tomar un excelente curso. Es que tendría que ser obligatorio en la carrera, o sea, ¿estás de acuerdo? No, forzosamente. Y entre médicos y nutrólogos a veces no hay un match, no hay un entendimiento. Ahorita existe ya cada vez la cultura de apertura. Por ejemplo, si tú hablas de polifenoles, tendrías que explicar el polifenol. Pareciera que el hemisferio derecho se pelea con el hemisferio izquierdo para poder hacer las labores de entendimiento. Porque lo lógico y lo más espiritual a veces van peleados. Pero si tú notas ya las personas, los médicos ya te dicen, bueno, sí ya, que se tome vitamina D. Pues sí, vitamina D. Está bien. Este, que se tomen vitaminas... Después del COVID ya creen en el sí que la D3. Sí, pues sí. Oye, después del COVID dimos ivermectina, porque no te conté. Hicimos otro protocolo de investigación en COVID. Porque se estaba muriendo el 46% de las personas a nivel hospitalario. O sea, lo que estoy diciendo, lo vivimos... ¿Esto es a nivel mundial? No, solo en México. En México se estaba muriendo el 46% a nivel mundial como el 28%, más o menos. Pero no era poco. Entonces, Remdesivir hizo un protocolo de 20 y tantas mil personas y bajaron la mortalidad al 6.9%. Fue muy bueno. Nosotros en México dijimos, no, es que no están tomando en cuenta porque todos los pacientes con COVID tienen disbiosis. Todos los pacientes con COVID terminan con pérdidas de la memoria. Todos los pacientes terminan con desconcentración. Es el mismo síndrome. Entonces, agarramos, rearmamos el tratamiento, lo empezamos a aplicar y bajamos la mortalidad de 46 al 2.5%. Solo un paciente falleció. Solo uno. Y entonces, eso es lo más importante. Volvimos a corroborar en otra área diferente que el soporte nutricional especializado realmente funciona para poder regular todas las funciones. Y no dimos un solo fármaco adicional al que estaban dando en el hospital. Y te voy a decir que estaban dando antiparasitarios, esteroides, antibióticos, en combinaciones de tres diferentes antibióticos para un problema viral. Porque no tenemos conocimiento. Cuando aplicamos el protocolo, literalmente estábamos en septiembre del 2020, no había vacunas. No teníamos nada. Y aún así la gente, primero no se murió y segundo, no quedó con el síndrome post-COVID. Que todo es, hablando de este tema, un daño neurológico. Por inflamación. Por inflamación. Pero no solo eso. Es oxidativo. La destrucción y degeneración de las vainas de mielina. La degeneración en las neuronas. Porque literalmente es como si las hubieran desconectado y quedaban desprotegidas y se compactaban. Se apagaban. Y no te creas que ahorita con todas las vacunas, preguntan a las personas que tienen síndrome post-COVID. Cierto. ¿Cómo quedaron con su memoria? El long-term post-COVID, Favos. Que ahora están mandando a la cámara hiperbárica, ¿no? A la luz infrarroja, a poder estimular la oxigenación y desinfrarse. Bueno, y ahí te va la cámara hiperbárica. ¿Para qué mandas a alguien? A la cámara hiperbárica que no tiene en su sangre... Nutrientes. Los nutrientes... Para regenerarse. Es que nada solo sirve. Eso está buenísimo. Todo es un sistema, ¿no? No tienes dos bloques. A ver, Doc. Es que está buenísimo el tema. Me encantaría hablar contigo 10 horas más, pero no podemos. Explícanos, ¿cuáles serían estos pilares? Así, la gente que nos escucha, ¿qué no puede estar faltando hoy en tu dieta? ¿Qué tiene que ver con tu salud neurológica, su sistema nervioso, tu inflamación? Así, cinco alimentos o cinco suplementos que tú dirías todos tendríamos que estar cuidando, ¿no? Ok. Mira, voy a dividirlo como en bloques porque sí está padre. Bueno, primero, lo que sí debes consumir obligatoriamente debería ser una excelente carga de fruta, vegetales. Con colores. De todos tipos, de todos colores. Cereales en combinación de leguminosas, pero el cereal tendría que ser integral y raíces muchas. De ahí tendríamos que suministrar cuando... ¿A raíces a qué te refieres? Pues ajo, cebolla, jengibre, cúrcuma, rábano, o sea, cualquier raíz. Camotes, o sea, todo eso es muy importante. Metabel, remolante. De su forma más natural. Ok. Y posteriormente tendríamos que, si queremos productos de origen animal, yo sugeriría, y es lo que hemos aplicado y nos ha funcionado, máximo pescado. Este, pollo, de vez en cuando, y si lo consiguen orgánico, pues mucho mejor. Pero carnes rojas, de cerdo, nada, eso agrede muchísimo al sistema nervioso. Incluso se ha visto que la gente que consume más carnes rojas es más agresiva. Entonces, no olvídalo eso, no. Por otro lado, tenemos que suspender todo tipo de chatarra, colorantes. Este... Empaquetados, procesados. Procesados. Eliminar lácteos y todo lo que ya hablamos, sal, azúcar, pan, va para afuera. Y que los alimentos sean controlados con la higiene de la casa. Todo lo que estoy diciendo va a parecer, ay, pues entonces, ¿en dónde quieres que viva, no? Bueno, si quisiéramos realmente mejorar el sistema nervioso, tendríamos que hacerlo así. Porque entonces, de alguna u otra manera, no podríamos llegar a tener realmente los elementos químicos y la protección necesaria. Y otro punto importante es limpiar el intestino. O sea, vigilar que no existan parásitos, que no tengan problemas, que evitan las gastritis, colitis, extrañimiento. Hay gente que vive con su gastritis años de su vida y consume a plazón años de su vida, ¿no? Eso daña muchísimo. Y si tienes fármacos o dos o más fármacos, hay que poner muchísima tensión al intestino. Y por último, necesitamos hacerlo por un periodo no menor a seis meses. Porque el principal cambio en la señalización genética viene después del tercer mes. Y entonces, si queremos ver realmente una expresión favorable, tiene que ser seis meses. Nosotros lo hemos visto en la aplicación. Muy poco llegan a eso. O sea, porque la gente se siente mejor, Natalia. Y dice, bueno, pues yo ya logré mi objetivo y se acabó. Pero no deja nada establecido. Después regresan y dicen, ay, es que ya me arrepentí. Quiero, pues, dile a tu cuerpo que entonces se resete de nuevo. Y eso cada vez es más complejo. Entonces, yo creo que serán los cinco puntos que podemos tocar con eso. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? Pues mira, me encantaría decirles a todas las personas que uno de los pasos más importantes en la medicina del futuro va a ser la nutrición. Basado en dos disciplinas importantes. Una es la epigenética y otra es la nutrigenómica. Si nosotros comprendemos que dependemos de la concentración, de la meditación, del cambio armónico que podemos desempeñar en nuestras vidas, aunado a la actividad física, a la suplementación y a la corrección de la alimentación, en ese momento vamos a estar del otro lado. Pero muy pocas personas actualmente realmente han hecho conciencia de que eso puede ser el cambio verdadero. Que de alguna u otra manera no tiene que ver nada más con el médico. Y que nosotros como médicos realmente tenemos que hacer un cambio de conciencia para predicar con el ejemplo. Eso, yo creo que con eso será más que suficiente. Excelente. Yo creo que diste muy buena información. Y es hacerlo, ¿no? No, no, o sea, finalmente tú y yo damos muchas charlas, conferencias, etcétera, y siempre hablamos de lo mismo. Hábitos, estilo de vida, buscar lo natural, eliminar lo procesado, lo inflamatorio, sanar la inflamación, sanar. Hoy hablaste de un tema muy importante que es el sistema nervioso que tiene que cuidarse. Y poca gente habla de eso, ¿no? Gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, si me permites, si existen personas que quieran participar en el proyecto de investigación, porque eso es muy importante y si tiene una buena penetración. La gente que te está escuchando, ¿cómo te contacta? Vamos a poner tus redes y todo. Ah, sí, por favor, que pongan las redes, porque vamos a iniciar el protocolo en enero del 2023, pero va a seguir hasta juntar la muestra de 144 niños que van de los 4 a los 11 años con parálisis cerebral, que no puedan caminar, pero que sí puedan hacerlo mediante un andador y que no tengan problemas para consumir alimentos, sobre todo de glutir y que además puedan ellos atender indicaciones. Excelente. Muchísimas gracias.